Hola chicos y chicas, soy la Kat y les quiero dar la bienvenida a este punto de control. Nos encontramos en pleno verano disfrutando de estas vacaciones y Punto de Control no deja de lado su trabajo. Y tiene que quedarse hasta el final de este video porque realizaremos nuestro primer sorteo ofreciado por... Cazulu, 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 Cazulu. Y comenzamos con nuestro Top 5, en donde el jugador se verá rodeado del océano. Y en el puesto número 5, Super Mario World 2, Jochi Island. La isla Jochi es un lugar lleno de coloridos paisajes y tiernas criaturas. Viaja por los distintos niveles mientras deja a tu hermano menor en compañía de uno de los nativos. O bien, ve tú mismo a viajar en un Jochi mientras deja a tu hermano encerrado en una burbuja mientras llora. No hay por dónde equivocarse. En el puesto número 4 se encuentra Trópico. Situado en el contexto de la Guerra Fría, deberás manejar con habilidad tus relaciones internacionales. Porque nadie quiere que sus vacaciones se arruinen por un poco de capitalismo. En el puesto número 3 encontramos The Legend of Zelda, Lines Awakening. Y The Legend of Zelda, Wind Waker. Súbete a bordo del Rey de los Leones Rojos y navega a través de lo que hace muchos años fue Hyrule para cumplir tu destino. O pierde tu tiempo haciendo SideQuest. La aventura es 100% libre para ti. Y en el puesto número 2, Dead Island. Van Nooy, la isla de Dead Island, combina a los sueños de muchas personas. Por un lado, un paraíso tropical con vía de acomodaciones y hermosos paisajes. Y por otro lado, un apocalipsis zombie con cientos de cadáveres vivientes esperando por volver a su tumba. Sin lugar a dudas, se adapta para todos los gustos y ofrece una emocionante aventura a quienes desean vivir al límite. Y en el puesto número 1, Far Cry 3. En una isla tropical ubicada en algún lugar del Océano Pacífico, comienza una hermosa aventura iniciada accidentalmente junto a tus amigos. Disfruta de hermosos momentos con los habitantes de esta localidad, piratas y nativos. Y sumérgete en su cultura tribal y conviértete en un asesino reverenciado por los indígenas y temido por tu familia y amigos. Y a continuación te traemos las recomendaciones que van a hacer que tú quieras pasar este verano en tu casa. Y para esta entrega tenemos We Are Friends, música, amigos y fiesta. Sigue a un joven DJ de 23 años de Hollywood que sueña con vivir de la música y para ello sabe que necesita encontrar sus sonidos y dar con una canción de éxito. También traemos Sense Age. La trama gira alrededor de 8 desconocidos de partes diferentes del mundo que de repente se conectan mental y emocionalmente. La serie explora temas que los escritores de show de ciencia ficción tienden a ignorar como la política, la identidad, la sexualidad, el género y la religión. Consta con una temporada de 12 capítulos y este año los fanáticos esperamos la segunda temporada. Y terminando esta sección traemos el libro No te ama. Las sensaciones amorosas que surgen de improviso nos fuerzan a tomar decisiones o nos conducen a lugares inesperados. Esto le ocurre a Camila Gutiérrez en esta novela autofisográfica cuando, después de una relación de 3 años con una mujer, conoce un hombre y se involucra en una historia de amor intensa y equivocada. A continuación te traemos las curiosidades que te podrían parecer muy interesantes y quizás no lo sabías. Curiosidades Película We Are Your Friends El nombre se obtuvo de la canción We Are Your Friends de la película Justice vs. Simeon 2006. Para preparar su papel como DJ en este film, Zack contó con el reconocido DJ Aleso, quien lo guió para interpretar el personaje. Además, Aleso aparece en algunas escenas de la película. We Are Your Friends fue dirigida por Max Joseph, quien es el presentador del programa de MTV Catfish. Y en la serie Sense8, de acuerdo a reportes previos, mediante esta curiosa premisa, Sense8 se propone explorar temas como la identidad, la sexualidad y el género, algo que parece directamente vinculado a la experiencia personal de Lana Wachowski. Debido a las exigencias de la trama, los 8 personajes principales y los actores que lo interpretan, todos tienen la misma edad. Si bien los actores han filmado escenas juntos, los personajes nunca se encontrarán físicamente durante la primera temporada. Su presencia en la misma escena será explicada debido a sus habilidades telepáticas. A continuación, le contaremos lo que ha pasado recientemente en el mundo de los videojuegos y la tecnología. Estas son las últimas. Se acaban los DLC de Splatoon. Así es, damas y caballeros. Nada es eterno excepto la estupidez humana y la soltería de nuestro jefe de Arian Oso. Igual te tengo fe, Arkady. Tal como Smash Bros. 4, los DLC de Splatoon llegan a su fin después de casi 10 meses del lanzamiento del juego alrededor del mundo. Street Fighter V presenta su modo historia. Capcom nos sorprende el día de hoy con una previa de lo que será el modo historia en Street Fighter V. El pasado 25, Capcom estrenó un nuevo tráiler sobre uno de sus lanzamientos más esperados, Street Fighter V. El juego, que debería salir a mediados de febrero, contará con un modo historia. Detective Pikachu, Birth of a New Combination. Llegará a Nintendo 3DS. Una noticia que sorprendió a muchos fue el anuncio de este juego, que nadie esperaba y del que Nintendo no había mencionado nada con anterioridad. Por ahora, se sabe que el juego saldrá a la venta el 3 de febrero en Japón, y aún no existe anuncio de si llegará o no a Occidente. Lo cierto es que con Nintendo, lamentablemente, nunca se sabe si los juegos salen de Japón o no. EA Play, el nuevo evento de Electronic Arts. Siguiendo la pauta de otras compañías, EA decide bajarse de la E3 y aventurarse por su cuenta con la EA Play. Al mismo estilo de lo que es la BlizzCon, del mismo modo que en la E3, en este evento se realizarían los anuncios anuales más importantes de la compañía, tales como los nuevos lanzamientos y trailers. Winter Major Compendium y mejoras para Dota 2. Nuevo año y nuevas competencias llegan a la escena de Dota 2. La Winter Major es el campeonato de invierno y el penúltimo antes del Grand International 2016. Y por supuesto, el evento que todos aman, el Compendium. Y para finalizar este capítulo, los invito a que participen en nuestro concurso para el juego K-Zulu, cortesía de K-Zulu. Y para poder participar de este concurso, debes darle like, compartir este video y suscribirte a nuestro canal.